¿Qué es la autonomía y la independencia? ¿Qué es la autonomía y la independencia? Y en el caso de CICIG estamos trabajando coordinadamente, haciendo buen uso de los fondos de los cooperantes que llegan directamente a CICIG y que al final van a dejar un ministerio público fortalecido. De eso yo estoy absolutamente convencida. Y es que es necesario que esté fortalecido porque, por ejemplo, luego de accionar en contra del ministerio público y que se evidenciaran los delitos de tres diputados del líder, el partido político guarda ahora silencio. El lunes el ministerio público y la CICIG presentaron solicitudes de antejuicio para cuatro diputados del líder. Los congresistas se arremetieron en contra de las investigaciones y dijeron eran basadas en chismes. Ayer se publicaron los videos en los que se evidencia cómo presionaron y negociaron con el ministro de Desarrollo Social para que otorgara plazas y proyectos. No, y aquí nosotros ponemos la empresa que está ahí, no hay problema. Buscamos la postura de los diputados señalados, pero decidieron guardar silencio. En sus oficinas del Congreso indicaron que se ausentaron por tener reuniones externas. Además, no respondieron a las llamadas que realizamos. Mientras, otros diputados del líder prefieren no hablar, pues aducen que el único que puede dar declaraciones es el secretario general y jefe de bancada, Roberto Villate, quien hasta el momento no ha accedido a entrevistas y únicamente envía pronunciamientos por escrito por medio de su equipo de comunicación. Pero nada en relación con las acusaciones, más que los congresistas serían separados del partido, pero no expulsados. El partido líder se mantiene en hermetismo luego de los escándalos de corrupción de algunos miembros, a los cuales ha respaldado a interponer acciones en contra de la fiscal general y amparos para limitar las diligencias de los investigadores. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Al parecer de a poco los diputados del partido líder van cayendo por su propio peso y las bases del robusto grupo rojo se van socavando, erosionados por la misma corrupción que los acompaña. Así nos informa Miguel Salay, que preparó el siguiente informe. Luego del escándalo que puso en el ojo del huracán a varios diputados del partido líder, los señalados despotricaron contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Chismes fue la palabra que utilizaron para señalar los argumentos y pruebas que los entes investigadores publicaron luego que los ofendidos diputados rojos entablaran un antejuicio contra la fiscal general Telma Aldana. Al paso de las acciones, varios abogados, entre ellos constitucionalistas como Anabella Morín, expresaron su preocupación por recursos que en primer lugar no prosperarán y que por otro lado son una burla al sistema de justicia del país. Son acciones que son inoperantes y que indudablemente van a ser declaradas improcedentes, pero creo que tienden a ser un juego político. Pero en este caso en particular no encuentro una razón de ser del antejuicio en contra de la fiscal porque ella está siendo ni más ni menos que cumpliendo con la ley. El partido líder no solo se desacredita por sus hechos de corrupción, sino por actuar de facto contra la máxima autoridad del Ministerio Público. Para los analistas, los argumentos de inocencia terminaron cayéndose y ese partido pierde aún más credibilidad en cuanto a sus militantes. Indudablemente son golpes importantes que se está dando al partido líder, principalmente vinculando a algunos de sus diputados a estructuras de corrupción. Esto en medio de esta crisis política donde la gente está repudiando principalmente a este tipo de políticos, puede tener un efecto en el corto plazo en el apoyo electoral que el líder pueda tener en el próximo momento electoral. A pesar que el partido líder ha anunciado la salida de varios diputados de sus filas por señalamientos de corrupción, no lo hace con aspirantes a reelección como Julia Maldonado, acusada de apropiarse de tres millones de quetzales cuando fungió como directora del Consejo Nacional para la Juventud con Juve. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay. De hecho, el diputado del líder, Francisco Mérida, manifestó que aunque su nombre se menciona en el video, en el cual la diputada Mirza Reaga asegura que él tiene una empresa que sacaría el trabajo de forma responsable, aclaró que no tiene ninguna relación. Es más, pide que lo investiguen. No, yo sí soy Francisco Mérida, no soy diputado por San Marcos, pero como le cuento yo como diputado, quiero nuevamente aclarar que absolutamente con este tema no tengo nada que ver. Diputado por San Marcos, no de Huehuetenango. Uno. Dos, repito, me pongo completamente a disponibilidad de la CICIG y del MP para una investigación personal, porque el que nada debe, nada teme. Diputado, usted tiene un hijo que es ingeniero. Sí, él es ingeniero, pero no de la construcción. Y bueno, viene el líder y reacciona y despotrica, decimos, contra usted y va en contra de usted, Telma Aldana. ¿Es la primera vez que le pasa esto en este mover de todas las cosas o sencillamente es algo más de lo mismo? Como fiscal general es primera vez que me sucede y son varias acciones. La primera de la que fui notificada es una exhibición personal de la bancada líder donde se me acusa de estar violentando sus derechos individuales como la libertad. Yo estimo que la exhibición personal de la que han hecho uso es arbitraria y se está utilizando indebidamente una figura como la exhibición personal que la ley indica que procede cuando una persona es privada de su libertad de manera ilegal o bien que está sufriendo vejámenes. Entonces, al consultar la ley es fácil determinar que la acción de exhibición personal deviene total y absolutamente improcedente. De tal manera que yo espero una resolución ajustada a derecho, me dieron 12 horas para rendir informe. De tal manera que entre todo el trabajo que tengo también tengo que estar preparando mi defensa para estos casos. El día de ayer también fui notificada de un antejuicio que se presenta por diputados de líder. El antejuicio se refiere a los allanamientos que efectuamos en las instalaciones del Congreso de la República. Sin embargo, estos allanamientos fueron autorizados por juez competente. Y aquí quisiera comentarles lo siguiente. Cuando son entidades públicas, instituciones del Estado, el Ministerio Público puede llegar con quien dirija la institución y decirle que queremos hacer un allanamiento y con la autorización de la autoridad máxima de la entidad se puede proceder a hacer el allanamiento sin necesidad de autorización judicial. No obstante, hemos decidido pedir autorización al juez para que el juez analice los argumentos que se le están dando para que indique si procede o no el allanamiento. De tal manera que los dos allanamientos que efectuamos, ambos tienen autorización judicial. Se suscribieron las actas con personal de recursos humanos del Congreso de la República. Todo se secuestró con cadena de custodia. Se están elaborando los inventarios para luego proceder al análisis y a la investigación de toda la documentación que hemos secuestrado. De tal manera que ilegalidad no puede haber en la medida en que yo lo único que estoy haciendo es cumpliendo con mi obligación constitucional y en plena observancia de las leyes del país. Para concluir, de alguna manera, licenciada, teniendo la oportunidad de que usted está con nosotros, ¿cuál es su postura en este momento ante todo lo que estamos viendo? ¿De alguna manera ataques por realizar lo que dice usted, su labor? Y también algunas carencias, algunos apoyos que por ahí hacen falta. ¿Se siente acompañada su postura para la población guatemalteña? Yo sé que es una tarea difícil. Sé que hay muchas personas inconformes con lo que estamos haciendo. Pero también estoy convencida de que cada uno de los casos que estamos investigando y que han salido a conocimiento de los diferentes órganos jurisdiccionales no están basados en chismes. Están absolutamente documentados, basados en un material probatorio preliminar que con certeza nos permite pensar en una sentencia condenatoria en el momento procesal oportuno. Y le decimos una cosa, ojalá hayan más inconformes, porque si hay un mensaje que la ciudadanía quiere llevarle a todas las personas es que aquí no hay intocables. Gracias por hacer lo que está haciendo y, bueno, que todo aquí se pueda seguir haciendo. De verdad que sí, los demás casos se pueden haber. Sí, efectivamente, vienen más casos. Vamos a estar entonces atentos, por supuesto, y por supuesto informándole a usted de lo que pueda suceder. Agradecemos la presencia de la Fiscal General. Gracias por estar con nosotros y a usted lo invitamos a que continúe nuestra señal. Hay más. Un informe del Tribunal Supremo Electoral precisa la suma millonaria que los partidos políticos han gastado en la campaña proselitista. Con eso, regresamos.